Hoy levantar la copa y convocar a toda la gente que nos vino apoyando hasta ahora es un honor porque esta vuelta estamos convocando para festejar y demostrar que los trabajadores pueden, que los trabajadores pueden y que también es esto, volcar toda nuestra experiencia hacia otros compañeros que quizás estén pasando por la misma circunstancia que nosotros pasamos en aquel momento y la idea es que vean que Ale Ale pudo y también ellos pueden, digamos, animarse a esta lucha que la verdad que es increíble, es increíble lo que se logra porque todo se logra en conjunto, hemos aprendido de que todas las cosas se solucionan en compañerismo, trabajando y tirando todo para el mismo lado. Un orgullo, una alegría muy grande, demostrar además que cuando los trabajadores se ponen al frente, toman las resoluciones en sus manos, se pueden lograr objetivos como este que es volver a una reinauguración, porque ya habían inaugurado en su local primitivo, volver a reinaugurar esta casa, la verdad que es motivo de orgullo, es un ejemplo a seguir y para nosotros también, los que venimos resistiendo todas las políticas de privatización, los que buscan que la educación, la cultura, el esparcimiento, sea solamente para aquellos que tienen dinero, para aquellos que tienen poder adquisitivo, demostrar que los trabajadores se pueden poner a la cabeza de un emprendimiento de estas características, muestra que otra ciudad es posible, que otra ciudad donde merezca ser vivida y donde para los trabajadores tengamos la posibilidad de ser partícipes de todas estas decisiones, es un motivo de orgullo más. Primero, que no se pierda una fuente de trabajo siempre es gratificante, de sobremanera cuando los laburantes tienen la capacidad de superar a su patronal que quería cerrar para hacer otro negocio y ellos transformaron esa situación de inseguridad, de inestabilidad, de no saber qué les iba a pasar, a convertirse en ellos, en los dueños y hacedores de su propio lugar. La verdad que es muy, muy gratificante saber de que pudieron sostener su fuente de trabajo y poder de esta manera demostrar que no necesariamente siguiendo la regla del mercado, el sistema capitalista, de esa lógica, es necesario para mantener un negocio. La verdad que es la demostración que cuando uno se organiza, cuando uno tiene un interés sano, que es el trabajo, que es un derecho de todos los argentinos y cuando uno puede focalizar en eso y poner eso como prioridad máxima, se logra esto. Obvio que con la participación del Estado, cuando el Estado gestiona también, se puede dar esto, que eran muchas familias en la calle y sin embargo hoy pueden estar reabriendo, inaugurando, compartiendo con su familia, con sus amigos, un momento de alegría y por sobre todas las cosas, poder pensar el futuro, poder pensar en planificar, poder pensar en que sus hijos van a poder estudiar, que no van a correr ese riesgo que corría la familia hace dos años atrás.